Cuando pensamos que ya no se puede hablar más de la pareja del momento, salen más y más cosas que nos envuelven. Si pensabas que Shakira y Piqué eran épicos, esta pareja definitivamente los destronó. Y vamos a hablar específicamente de unas imágenes que pasaron desapercibidas para la mayoría de personas, pero aquí te mostraremos de qué trata. Todo aconteció el día que presentaron un concierto juntos y se dieron muestras de afecto para la euforia del público que se derretían por el descaro de la pareja. O bueno, por sus besitos. Durante la interpretación del tema Dime Cómo Quieres, ambos artistas deleitaban al público con jugueteos al compás del mariachi hasta que Nodal dice Ay, Angelita, ¿por qué eres tan coqueta, mi amor? Y ella responde, ¿por qué eres mi novio, Cristian? Todo se ve normal hasta que vimos este gesto. Póngale play, maestro. Ay, Angelita, ¿por qué eres tan coqueta, mi amor? ¿Por qué eres mi novio, Cristian? No sé ustedes, pero ¿por qué sería ese abrupto cambio de emociones? ¿Qué escalofríos me recorre la espina? ¿Qué tanto misterio puede esconder tan angelical sonrisa? El público que no se queda callado opina lo siguiente. Ella es un ser sumamente arrogante y siento que la mirada le cambia porque ve al público como diciendo, y me vale lo que piensen. Esa mirada es de superioridad y mucha, mucha arrogancia. También se ve cierto enojo en ella, ¿no creen? Y como ya ha sido atacada antes, creo que por eso ve así a la gente con cara de fuchi. Los odio. Pone esa cara como diciendo, pensabas que no lo haría, ahora mando yo. ¿Qué perversa, Angelita? Pues yo pienso que ella dio la noticia ahí al decir eso. Y Cristian dijo a la madre, esta ya lo confirmó, ja, 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 ja. Y él no se lo esperaba aún. Y la Ángela al final cara de, tómala, que lo sepan de una, ja, ja, ja. Se nota la maldad de Ángela, expresaron usuarias. Los usuarios concluyen que el gesto de la menor de la dinastía Aguilar nos transmite un grado de superioridad e inteligencia a diferencia de nosotros, hijos de vecinos. Otros comentan que es la forma de dejar callado al público que la criticaron como diciendo, ven, lo logré. Pues con esto ya vamos dándonos una idea de quién manda ahí y con solo 20 añitos. ¿Será acaso la sucesora de Belinda la nueva versión del ganando como siempre, pero 14 años menos? ¿Deberíamos temer de que Nodalito termine desplumado? ¡Vamos, vamos, vamos! Quiero leer tu comentario y no te pierdas más de nuestras exclusivas aquí en Exclusivas TV.